Hola efímeros, ahora me van a acompañar al concierto de Jenny and the Mexicats para el aniversario de Forum. Quiero decirles que estoy muy emocionada porque es una de mis bandas favoritas, incluso la canción de Verde Más Allá fue la primera que me aprendí en el ukelele. Hola, estoy muy feliz porque voy al concierto de Jenny and the Mexicats. Es el aniversario de Forum y es una banda buenísima que tiene desde el 2007 se fundó de una forma muy creativa en una tableada en Madrid. ¡Gracias! 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 Perfeccioné I know you're on the way If I've been to fall To keep your eyes I can see you Verde más allá Verde más allá o verde más allá No, verde más allá Verga más allá Me encontré a mi amigo ¿Cómo se llama? Mi amigo Luis ¿Por qué vienes a ver? La canción de Verde más allá Sí, es la clásica Esa es mi canción favorita La grabaron en Playa de Carmen Acaba de salir Y es como un reggae muy rico Escúchenlo Es un reggae muy rico Es muy lindo Fue la canción ¿Por qué vienes a ver? y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? Estoy emocionada ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien Muchas gracias Salud por el organizamiento Qué bueno que traes buenas bandas Muy bien Y gratis Hasta luego, adiós ¡No, no, no! ¡No, no, no! Viste conmigo ¡Gracias! ¡Una, no, no! ¡Que todos están esperando! ¡Una, no, no! ¡Una, no! ¡Todos arriba, todos arriba! ¡Ya marchan! ¡Aguan! ¡Aguan, dos! ¡Aguan, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para la 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 la! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguan, dos! en las caderas de vela es una banda no te imaginas la que se va bajo su bala y yo me estoy cierra por el sol mirada por la luna escapando mi piel no te hice nada me fui sin pelear y ahora el sonido me amenazas esto ha sido todo del concierto de Inland y Mexicans van a firmar playeras y van a firmar discos pero hay una pequeña multitud esperando tomarse la foto y nosotros ya nos vamos a ir y espero que les haya gustado y así fue el concierto de Inland y Mexicans estuvo muy bueno duró aproximadamente dos horas la verdad se la discutieron mucho talento se observó y déjenme contarles algo de lo que me enteré en la web que me pareció muy interesante ustedes saben por qué se llaman Jenny and the Mexicans yo no sabía y es como para poner un pedacito de cada integrante en el nombre por ejemplo pues Jenny es obvio es la vocalista Metzi es porque dos de los músicos son mexicanos y cats es lo que más me sorprendió cats es por el gentilicio que se les da a los chilangos o a los mexicanos en Madrid que es gatos ustedes pueden creerlo qué poca verdad bueno entonces me parece que poner este nombre es algo valiente y también es como un llamado de atención a la sociedad para decir bueno somos los gatos mexicanos en España pero ya estamos sonando por todo el mundo y nosotros también podemos aportar algo bueno a los demás y somos artistas respetables aunque nos llamen gatos y somos unos gatos orgullosos entonces felicidades por ese nombre tan valiente y que sí al saber su significado nos aporta algo y ojalá esta reflexión nos sirva a nosotros para poner en alto el nombre de México en los otros países al igual que estos muchachos por ser tan cuidado porque tan valiente y que significa que la gente está a la dirección y que la gente está a la dirección esa es la dirección que es esto